Oh, oh, se ha hecho el día. Tengo que grabar. Vamos, vamos, vamos. A por minerales. Corre, 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 corre. A ver, chicos, rápido. Tenemos que aprovechar que la noche es larguísima. Tenemos que hacer de todo. Lo primero, ponemos una estructura aquí. Perfecto, 100%. Ahora. Comida, ¿eh? Vamos a la base. Lo he matado hasta ahí, una cosa de esa. Ha tirado a los osos. Vamos a ir a la base. a mí que no esfuerzo hacer esto hay ballenas y y y y y y y No, no, no. Vale, vamos a recoger las patatitas y vamos a plantar zanahorias. Vale, vamos a... ¿Dónde era? No, no, no. 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 Y bueno, pillamos un poco de estos y vamos ya a la casa. No, 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 no. 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 No, 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 no.